que onda como han estado finalmente después de tanto tiempo dejar tirado este canal vuelvo con un vídeo señores y este vídeo hoy les se va a tratar de un comercial un antiguo comercial bastante chistoso la verdad oriundo de brasil llamado Amanco Amanco que este comercial es bien gracioso la verdad marcó mi infancia porque por el motivo por el cual veo tanta cosa de brasil es porque yo soy oriundo de una zona fronteriza con brasil y suele pasarlo cuando una cuando uno nace en una zona fronteriza con otro país sin importar el idioma le empieza a agarrar cierto cariño no y posiblemente lo defienda toda costa no porque como saben o como dice el dicho la xenofobia se cura viajando y bueno y ese motivo por la cual no puedo odiar a brasil ya que cruce el país visité unos restaurantes unas zonas una gente ahí era bien educada buena gente y eso es lo lindo cuando viajar a otro país no que te traten perfecto y de putísima madre pero bueno eso no viene al caso hoy vamos a reaccionar a este comercial que me pareció muy chistoso la verdad sé que está en otro idioma pero cuando yo les dé el contexto de todo eso se van a llevar una buena sonrisa bueno empecemos los tubos y conexiones amancos son preferidos por su tecnología e inovação y apuresta tecnología que amancó el líder en américa latina el y dice américa latina y bueno como pueden ver e inicia con que amancó es uno de los mejores centros de cañería de américa latina y obviamente uno de los trabajadores empieza a decir dice américa latina y empieza a gritar el orgullo brasileño que es ser pentacampeón mundial no hasta el día de hoy por más que brasil esté en tapa caída el orgullo no va a bajar siguen siendo los máximos ganadores los mejores del mundo con cinco mundiales y hasta ahora nadie los ha alcanzado y eso fue escuchado por su máximo rival argentina que hoy en día argentina está mucho mejor ganando casi todo pero libertadores porque dicen 22 libertadores es cierto es cierto que los argentinos hasta el día de hoy siendo los máximos ganadores de libertadores pero como ahora sí ojo argentinos se les pueden empatar en esa época como ven en los subtítulos cambia 21 por 22 porque según fuentes esto fue grabado esto fue lanzado semana después de que el estudiante de la plata le ganara cruceiro en minas gerais la final de libertadores del año 2009 si comercial de 2009 y por eso cambió a 21 por 22 ahora actualmente argentina tiene 25 libertadores ya que la vigésimo tercera llegó en 2014 por san lorenzo la vigésimo cuarta por river en 2015 y la vigésimo quinta y última hasta ahora fue cuando aquella histórica final de madrid donde river sepultó a su rival y boca de 2018 no existe más así que continuamos 24 conca café en serio mexicanos se llenan de orgullo con eso hasta un equipo medio pelo de acá va allá y supera todos los equipos mexicanos en título de conca chafa porque no es por tenerle bronca méxico centroamérica pero la conca café es un torneo menor menor a conmebó loco los de méxico y ni hablar de los de centroamérica son inferiores a nosotros y bueno en esa época bueno ya dejando la terminada de lado en ese tiempo méxico tenía 24 conca café ahora debe tener como 30 y pico no haber yo voy a investigar pronto real visé ahora tiene 39 y lo peor todo es que el segundo lugar es costa rica con apenas saben cuánto 6 apenas 6 si apenas 6 es increíble lo bueno pero en conca café todos mediocres corta sigamos no me gusta el título de títulos mes universo es cierto es cierto en esa época venezuela una mierda en el fútbol pero y yo le dije eso a mi padre y mi padre cada vez que le hablo de venezuela me hace referencia a eso Miss Universo es cierto porque Venezuela hay Miss Universo de raza si, es lo único que son buenos no hay Miss Universo, cuando el país está para la mierda pero bueno y bueno, es el comercial, un comercial muy bueno la verdad, yo sé que no tiene intención de incitar el odio, simplemente es humor es humor y bueno, eso no va a estar el comercial y acá acaba el corto video si les gustó, pulgar arriba y nos vemos en la próxima, chau chau